Ahora vamos a proceder al encendido de llamas y a la protección del encuentro. Pedimos por favor las personas que están asignadas al encendido de las llamas. Muchas gracias. Enciendo esta llama en representación de la voluntad, poder, desde Chambala, el primer rayo. Yo afirmo la realidad. Enciendo esta llama en representación del amor-sabiduría, desde la jerarquía, el segundo rayo, veo la luz mayor. Enciendo esta llama en representación de la inteligencia activa, desde la humanidad, el tercer rayo. Soy el propósito mismo. Acendo esta llama en representación de la armonía a través del conflito, el cuarto rayo. Dois se fusionan en un. Enciendo esta llama en representación de la ciencia concreta, el quinto rayo. Tres mentes se unen. Enciendo esta llama en representación del idealismo-devoción, el sexto rayo. La luz superior controla. Enciendo esta llama en representación del orden ceremonial, el séptimo rayo. Lo superior e inferior se unen. Enciendo esta llama en representación del orden ceremonial, el séptimo rayo. Protección del onceavo encuentro de líneas jerárquicas de acción. Con la energía común del grupo, todos decimos la afirmación del amor. En el centro de todo amor, permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, surgiré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas partes, en mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Haciendo uso de nuestra imaginación creadora, visualizamos el onceavo encuentro de líneas jerárquicas de acción. Rodeado de luz. Protegiendo al encuentro. Para que las energías que fluyen desde Shambhala, sean canalizadas, intuidas y reveladas. Para el uso y distribución inteligente de estas energías. Y que ninguna energía mal calificada pueda penetrar en este acto de servicio. en este canal. Y que, siguiendo persona a través de mi grupo, Todos decimos la afirmación de la voluntad Permanezco en el centro de la voluntad de Dios Nada desviará mi voluntad de la suya Realizo esa voluntad con el amor Me dirijo hacia el campo de servicio Yo, el divino triángulo, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado Y sirvo a mis semejantes Gracias por ver el video